La noche comenzó con una especial presentación. Aide Milanes contagió al público con temas de su padre Pablo Milanes tan añorados y con canciones propias que forman parte de sus anteriores producciones discográficas. Hacía muchos años que no venía sin fuego, así que me siento muy feliz, muy agradecida por la invitación de Jorjito de Caramba y de este festival que está en su quinto aniversario, Festival de Música Alternativa de Ciudad del Mar. Y bueno, qué bueno que existan espacios como este y también para ir adaptando un poco al público también a este tipo de música. El grupo local Mariachi y los Reyes también se presentó durante la última jornada del fiestón. Estos cultores de la música mexicana se hicieron acompañar por los cantantes cienfuegueros que han participado en el concurso Sonando en Cuba. Para nosotros los músicos de Mariachi es realmente un tremendísimo placer trabajar en este festival, en este quinto festival. Tuvimos una experiencia inicial el año pasado, hicimos un concierto en el teatro junto a los muchachos de Caramba que tuvo tremenda aceptación en el público y hoy el ambiente aquí está muy propicio. Yuli Yabana C y el grupo Caramba, anfitrión del evento, cerraron la noche y con ella la quinta edición del fiestón. Yo creo que el cansancio disfrutable que tenemos ahora mismo es justamente porque ha sido una quinta edición, un aniversario cerrado con muchísimas sorpresas positivas por supuesto, pero la más grande es que yo creo que el cienfueguero sigue disfrutando y ya ha hecho suyo un festival que es suyo. Dentro del amplio panorama cultural cubano donde se imponen el reggaetón y otros ritmos banales de poca factura, el Festival de Música Alternativa propone precisamente otra variante, otra manera de hacer arte que regresará a predios sureños justo en el verano de 2019. Regla Breu Gainza y Anai González Figueredo, No Di Sur.